La inflación se desaceleró en diciembre y culminó 2023 con un registro de 5,11%. En el último mes del año pasado, los precios cayeron 0,11%, en línea con las expectativas de analistas privados, según la encuesta que realiza el Banco Central del Uruguay. De esa forma, la inflación terminó dentro del rango meta fijado por las autoridades, de entre 3 y 6%. En diciembre, los rubros que mayor incidencia tuvieron en el IPC fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, 0,25%, vivienda, con una caída de 0,39%, y transporte, que también tuvo una baja de 0,11%. El rubro alimentos y bebidas se encareció 0,9%, se explica principalmente por los aumentos en frutas, hortalizas y legumbres. También se encareció la carne, la leche y productos lácteos y los huevos. El rubro vivienda cayó 2,95%, sobresale la baja en la factura de energía eléctrica, de menos 9,31%, como resultado de la aplicación de la bonificación anual UTPremia. En el rubro transporte, la caída fue de 0,98%, y se destaca la baja de los precios del gasoil, de menos 3,37%, y la nafta, con una caída de 2,57%, ocurrida en el mes de diciembre.